Ey, estamos en MyHoodMX, contraluz detrás del lente, padre, Sheka Oye, hey, ando fresh, pintas frescas con el paint Ey, SP de la zona, soy el rey, wey, quiero un sales de caguama y un papel Yes, esa hoe mueve el culo natural, fake Malapares, malditos y no son flips, nos encantan los billetes verdes frescos como chips Loco, en esto es pa' ti, no te hablo de la weed, es la música del guero, la que le encanta tu click Por mala fama, varios no me quieren, no importan los modales y ya saben bien quién eres Disfruta los placeres, pero si debes te mueres, destrozando instrumentales con las cuales tú no puedes No soy de barras, soy de estrofas, callejeras, realidades de tu barrio que no creo que las entiendas Visio, yellow, cuarentas en la tienda, jabarrote es el infierno pa' hacerle qué buena oferta Es algo bajo, pero caro, calidad de barro, club escenario, sin un pago, salgo al escenario El pinche flaco encaretado por un virus malo, no recomiendo entrar al barrio mi hijo encadenado Loqueando como Mickey en el ring, soy el king, wanna be, el Kalia pa' tu G's Autoridad en el beat, en el business soy un fin Ve y pregúntale a tus cholos por qué hablan tanto de mí, little we Ey, ve y pregúntale a tus cholos por qué hablan tanto de mí, little we Little wizard boy, ey, es el Kalia A-H-N-O-M-A-M-E-S-R-E-C-2-66, we Esa no mames recpa, la casa de puro vulgar, loco A-H-N-O-M-A-M-E-S-R-E-C-2-66, we Esa no mames recpa Oye Desde la plaza más caliente de Mex En Ciudad Juárez Juárez City J-Town En Norte manda pa' G